...están todos los ingredientes para cocinar el plato de esta tarde, estas albóndigas de mejillón con algas. Así que vamos a coger papel y lápiz para apuntar los ingredientes que los tenemos todos, Pilar. Empezamos con dos kilos de mejillones. Vamos a necesitar 50 gramos de algas. Una cebolla, dos huevos, también un poquito de pan normal, pan de nueces y pasas, unas hojitas de laurel, harina, un poquito de azúcar, un litro de leche, vino blanco, que en este caso puede ser ribeiro, sal y como no, aceite de oliva. Hola, Lola, veo que tenemos todo preparado. A Javi, que es nuestro pinche, lo tenemos por ahí atrás preparando también algo. ¿Y con qué comenzamos estas albóndigas de mejillón? Vamos a hacer un remojo con el pan. Vamos a ponernos aquí para que podamos ver todos desde casa cómo empezamos a picar este pan. Y después le vamos a añadir... ¿Es pan del día, Germán? ...la leche. ¿Es pan del día? Este sí, pero es conveniente que sea un pan más atrasado del día anterior. O sea que podría ser pan duro perfectamente. Sí, perfectamente y mucho mejor. Además, le añadimos los dos huevos. Para hacer la masa de estas albóndigas. Vamos a hacer un amasijo, o sea, una pasta, para después hacer las pelotas. Tenemos el pan, la leche, los huevos y empezamos a batirlo todo un poquito. Esto, lógicamente, hay que dejarle tiempo para que... Para que se mezcle bien y se junte bien. Para que se mezcle y se amalgame todo bien y tal. Entonces, a continuación... Vamos a por los mejillones, nuestros protagonistas. Vamos a hacer el picadillo de mejillones. Claro, que esto no podemos ir a la carnicería ni a la pescadería a que nos preparen un picadillo de mejillones. No, esto hay que hacerlo así y con paciencia. Ya sabes, Pilar, tú vas a la carnicería y pides un poco de picao, de carne, de ternera... ...pero nosotros aquí estamos cogiendo marisco y lo estamos picando en vivo y en directo. Qué ricos los mejillones, ¿verdad, Germán? ¿A ti te gustan? Dos. Los mejillones, a mí me encantan. A mí dame un poquito de marisco y ya te dejo yo que no queda nada, Pilar. Y estos son de la ría. ¡Mmm, qué buenos! Hombre, no podían ser de otro sitio. ¿Tú te imaginabas, Pilar, hacer unas albóndigas con mejillón? Pues la verdad es que no, la verdad es que no. Y voy a tomar buena nota, voy a estar muy pendiente porque creo que la receta promete. Pues también, Lola, ¿las prepara con qué preparas tú las albóndigas? Pues con pez de espada, emperador, que le llaman fuera de la mesa. ¡Ah, con emperador! Apunta, se puede también con pez de espada, con rafa. Y haríamos los mismos pasos, pero en lugar de mejillón... Que creo que también se le llama apunta. ¿Serían los mismos pasos? Exactamente, los mismos pasos, pero con pescados duros, con pescados que aguanten, que tengan consistencia. Y cuando ya tendríamos picado nuestro mejillón, lo añadiríamos aquí con el huevo, con el pan, con la leche y me imagino que le daríamos vuelta. Y ahora hacemos lo que es el amasijo. Pero como hay que darle tiempo y esto nos quedaría un poco demasiado líquido... Le añadiríamos... Le vamos a añadir un poquito de pan rallado... Para que se quede un poco más sólido. Para que se quede más sólido, efectivamente. Para poder trabajar luego con las albóndigas. Bueno, entonces lo dejamos que repose, lo vamos desmenuzando... Y el resultado sería este que tenemos aquí. Esta sería la masa de nuestras albóndigas después de haber trabajado con ellas, de haber mezclado... ¿Y después de cuánto tiempo? Pues con una media hora o sí. ¿Y entonces ya las podemos coger? Y hacemos las pelotitas. A mí que me gusta ver ahí cómo se hacen las albóndigas. Las pasamos por harina. Preparamos. ¿Cuántas podemos hacer con lo que tenemos aquí? Pues para... Yo creo que para cuatro comensales, ¿eh? Que sale. Y vamos servidas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo hago unas albóndigas. No te creo nada, Germán. ¿Y tú haces albóndigas? Como todo el mundo. Me está diciendo Pilar que no me cree si yo digo que sé hacer albóndigas. Y luego a veces, cuando ya tengo la pelota, te las escacho y también digo que sé hacer hamburguesas. Claro, un filete ruso. De toda la vida. Claro, claro. Es una albóndiga aplastada. Aquí tenemos a Lola que está preparando nuestras albóndigas. Bueno... Las ha echado aquí la harina y claro, ahora hay que harinarlas bien. Exactamente. Ahí le damos esta forma. Y vamos a la sartén. ¿Cuánto tiempo tienen que estar en la sartén? Pues que estén doraditas, porque se van a acabar de hacer después en la olla, cuando mezclemos todo. Pero con que estén así duritas y doraditas por todos los lados, ahora les damos la vuelta. Es suficiente. Sí. Si fueran unas albóndigas de carne, yo aunque sé hacerlas y Pilar no me cree, ¿tendrían que estar más tiempo las de carne en aceite? Pues a lo mejor un poquito más, porque la carne ya se sabe, que es más... el pescado se hace antes que las... Claro, para que no se nos queden crudas por dentro, pero estas, con dorarlas un poquito, tendríamos suficiente. Bueno, entonces ahora les damos la vuelta, ¿no? Les damos la vuelta, porque ya las tendremos doraditas por un lado. Estamos cogiendo estas, que vayan cogiendo un poquito de color. Mira, ya las tenemos por ahí doradas, ¿eh? La verdad es que el mejillón se hace con facilidad. El mejillón es muy agradecido, porque se puede hacer muchísimas recetas con el mejillón. Dime, Pilar. Que se nos ha empañado la óptica y vemos las albóndigas... Que se nos ha empañado la óptica, ahora te la limpio yo, para que lo podamos ver todo perfectamente desde casa. Si me dais un segundito, yo os lo limpio, vamos a ver. Ahora, ahora, ahora lo vemos. No, ahora no. Ahora, espera. Ahora, ahora... Dime que ahora nos ves un poquito mejor. Estáis guapísimos los dos. Espero que sí, ¿no? Sí. Venga, pues volvemos con las albóndigas. Que ya vemos que las tenemos completamente doradas. Y ahora las pasaríamos a la olla. Y ya vemos que tiene otras hermanas por ahí, para ver cómo se hacen, ¿eh? Tenemos ya todas nuestras albóndigas en la olla. Y ahora pasaríamos a por el sofrito, que ya tenemos aceite ahí calentito. Y vamos, si no me equivoco, y si me equivocas, tú me echas la bronca, Lola, con la cebollita. Vamos, con la cebollita, que ya la tenemos picada. Y esto, pues como siempre. Que se vaya pochando, que se haga con tranquilidad. Exactamente. Abundante cebolla. Así. Y ahora vamos a por otro de los ingredientes estrella. Está hecho el sofrito. Entonces, una vez que esté esto hecho sofrito, se le añaden las algas. Para que veas, Pilar, que este es un plato muy marinero. Tenemos mejillón y tenemos también algas. Con sabor amar, estas albóndigas. Completamente, para eso estamos en vigo. Le damos vueltecitas para que se poche todo bien, se mezcle la cebollita con las algas. Y esto ya lo introduciríamos aquí, con las albóndigas. Y el resultado sería este, que tengo yo por aquí. Perdón, le ponemos un poquito de laurel. Ah, claro, laurel. Pero yo quiero enseñarte esto mientras Lola sigue cocinando, porque aquí tendría el jugo de los mejillones y también ese ribeiro, con lo cual le da un sabor a nuestras albóndigas de mejillón. Increíble sabor amar, que decías. Y tenemos aquí a Javi, a nuestro pinche, que nos ha preparado estas tostaditas con el pan de nueces y pasas, que las has caramelizado un poquito, ¿no? Pues sí, lo que les hemos hecho, cortarlas, pasarlas un poquito por aceite de oliva virgen extra, y luego hacer un caramelo en la sartén, un caramelo clásico de azúcar, y dorarlas con ese caramelo para que nos quede el punto dulce de este plato tan rico. ¿Y qué pinta tiene ya el plato que me trae por aquí, Lola? Yo quiero probarlas, Germán. Bueno, venga, pruébalas por mi anda, que yo no puedo. Tengo que probar estas albóndigas de mejillón. Qué bien presentado, además, ¿eh? Qué bonito. Gracias, Lola. Gracias, Javi. Albóndigas de mejillón, ¿cómo están? Riquísimas, ¿no? Pues enhorabuena a nuestros cocineros, a Lola y a Javier, que ha estado ahí de pinche, pero bueno, él también ha puesto apoyo moral, que es importante.